Coño, ¿dónde se metió Carlito, che? Eso, madre, dale, tengo que empezar el colegio aquí en esta verga Carlito, chamo, va a llegar tarde Verga, tengo que meter aquí una pesa para que crea que estoy haciendo ejercicio Carlito, no, huevo, una primer día, va a llegar tarde, chamo, apurate, marico Pongo esta mierda, mi macho, que cunue la madre, verga, verga, me caí, coño Qué carajito, cunue la madre 574, verga Coño, papá, ¿cómo está todo? ¿Estás haciendo pesa, dale? Coño, le estás metiendo peso, Carlito No, pure, tampoco tanto, 500 kilos nada más Coño, Carlito, yo quería hablar contigo porque, verga, coño, vas a empezar clase Y es un nuevo país, pues, una verga Y como somos superhéroes y la verga, para que no la cague, chamo Bueno, coño, tranquilo, pure Está bien, Carlito Agarra aquí, verga Oh, no es fácil ¿Cómo estás, Britney? Bien, ¿y usted, señora Martínez? Bien, vámonos para el coño, pues Carlitos, ¿y cómo te sientes para ir a la escuela? Te voy a hablar, claro, me da la adilla, pero qué más Toma, Carlitos, llámame Sí, va, marico Activo Suerte, viejo Sigan bienvenidos a los primeros vergoneros Les va a fascinar, lo sé Ey, ey ¿Quién tiene el WhatsApp esa chama, vale? Ey, ey, ¿ustedes saben quién es ese carajo que me está mirando feo? Es Will Thompson ¿Will Thompson el blabucón? Sí, viejo Una huevona, no llevo media hora y ya me tengo que echar coñazo Sí, por eso te comento de... Verga Tú eres Carlitos Eh, estás clara, verdad Sí, vale, estos son combis míos Este Wow, qué increíble Carlitos, quería invitarte a comer en la cafetería conmigo Sí vas, sí vas, activo Es fantástico Adiós, Carlitos Diablo Coño, profe, lo que pasa es que en la mañana me tomé un toddy ¿Qué dices? Aquí nos sentamos a perdedores, Carlitos Auto Verga Eh, eh Nah, huevo, nah, profe, tú eres loco No jodas No perdamos tiempo, Carlitos Volar Ah, la mierda Verga Vaya perdedor Eh, mamá, huevo ¿Dónde me siento, Ale? Viejo, mira esto Mierda Ah, grandísimo tonto Te crees muy fuerte, eh Coño, marico, me rebalé, mala mía, perdón Pues eso no basta Marico, cuidado Mierda Mierda Permiso, coño, la madre Quítense Mierda, coño, la madre Quítense Mierda, mierda, coño, es su madre Marico Marico, por favorito Que está tranquilo Marico Ojo, agarrate, becerro Mierda, tengo fuerza Es súper fuerte Agarra, mamá huevo Sí, viejo Sí, viejo Ahora engancha, pues Ah, grandísimo tonto ¿Estás seguro, entrenador? Pero claro que sí, profesor Le dije Todavía sigo aquí, tonto Ah, verga Eh Carlos Pásalo Verga Rápido Rápido Vamos, se abre también Coño, poporito Apágate, mamá huevo Lleva, becerro Joda Épale Profe, no huevo nada Fue el que empezó Tú empezaste, papanatas Pero ahora te haré añicos Llamo, cuidado Chicos, sus superpoderes No funcionan en esta aula Les recomiendo que piensen En sus acciones Marico, vamos a bajarle dos Ninguno de los dos Tuve la culpa Somos panas Oye, Carlos Te vuelves a cruzar mi camino Y te haré trizas Anda, mamá Tiene un huevo A la virgen Ya no, que haya Cuñazo Nah, guará Carlos Jesús El primer día de clase Ya estaba peleando En el colegio, carajito Mira, Carlito Corre Hola, ¿qué tal, viejo? ¿Cómo te encuentras, eh? Epa, hermano Desde que venciste Salvo, congres Eres el más popular Sí, Carlitos Ahora eres Eres el más genial Sí, viejo Ayuda, ayuda Carlitos, ayúdame Verga Epa, epa ¿Qué es lo que pasa? Bájale dos, bájale dos, mano Quédate sano ¿Qué es lo que pasa con el pan? ¿Cuál es el sauteo? Sáquelo, pues Sal, perdedor Ayuda, ayuda Estúpido Te crees muy fuerte, eh No, marico Claro que no Carlitos puede darles una paliza Es el más fuerte No, marico No, no ¿Quieres problemas? Ah, vaina Quédense quieto Una pelea al salir de la escuela 3 p.m Y contra los dos Para que sea justo Sí Marico, ustedes son locos Me van a lanzar Chamecuñazo Contra esos dos Se pasaron Bueno, sí, va Yo puedo aceitar Que vengan para la casa Pero si son poquitas personas Porque es que mis papás Son muy jodidos, chamo Tranquilo, Carlos Son pocas personas Bueno, sí, va Pero no son más de 5 personas Tranquilo Son solo unos pocos Chamo, no, huevo Nada ¿Cómo se van a montar en el techo? Epa, marico No arrastran esa vaina en el piso A mí acá Verga Tú me dijiste que eran poquitos Bueno, así es Invité a unos pocos amigos Son solo unos pocos No jodas Si aquí te has metido Tú al colegio, chamo Una guaran Carlitos Ven, sígueme Ok, Carlitos ¿Qué ocurre? Coño, que si mi papá llega Me van a formar un pedo, chamo Porque esa gente es arrecha Pero no te preocupes Debes ser la... Oh, verga Disculpen Salí de aquí Oh, Carlitos ¿Me buscas una soda? Dale, pues Si va Ah No, porque hay más gente Va así Coño, porque llega más gente Vale Es que Son los invitados No, no Yo no me voy a calar esta vaina Esta es una gran fiesta Y no la vas a arruinar No vas a ser un perdedor ¿Ya oíste lo que digo? Ah, mierda Ey, se va todo el mundo esta vaina Fuera todo el mundo esta verga Nada, huevo Nada, Carlitos Nos fuimos para Maracaibo Una hora Y haces una fiesta Miren Yo les voy a decir una vaina Yo cuento cinco segundos Y se va todo el mundo esta verga Uno Ve, Carlitos Yo no me vine para esta verga Para que tú te pongas a pa Yo no los invité ¿Qué vamos a hacer con este carajito? Si te gustó este video No olvides compartirlo Suscribirte al canal Y darle a me gusta Puedes seguirme en todas mis redes sociales Como RaJuanDenipa Y en Facebook como JuanDenipaPlus Tengo muchos más videos como este En todas mis redes sociales Así que ¡Activo, mano!